9 de septiembre, todos los caminos conducen a la celebración de nuestra independencia en el séptimo festival salvatorñísimo Montgomery County, Fairgrounds en Caden, Nurmila y en Tarima Aniceto Molina, Dominic Marte, Orquesta de los Hermanos Flores, Orquesta San Vicente, Marito Rivera, René Alonso El Romanticismo del Grupo Miramar, El Humor de la Dechis y la gran celebración de los 20 años de Variedades de Washington Y solo hay 3.000 tiquetas, solo 15 dólares en los supermercados Mega Bar ¡Cúmpralos ya!